¿Qué tal mis amigos? Aquí estamos trabajando con esta 2007 Nissan Frontier con motor 4.0 El día de ayer les estaba mostrando cuando estaba empezando a quitar la tapa para cambiar la cadena de tiempo, las guías, la bomba del agua Entonces ya tenemos aquí desarmado, ya instalamos la cadena Entonces vean ustedes las marcas Ahí tenemos la marca del lado derecho Tenemos la guía nueva de este lado Tenemos aquí la marca perfectamente del lado izquierdo Tenemos la guía, la cadena Aquí tenemos la bomba del agua Y por acá abajo tenemos la otra guía de la cadena con el engrane del cigüeñal Entonces aquí tenemos también la guía curviada Y aquí tenemos el tensionador perfectamente laqueado Entonces esto ya nos da una seguridad plena Vamos a limpiar bien la superficie de aquí, de este lado De la tapa y de la tapa que va encima Y pues perfectamente aquí No olvidemos que debe de tener las liguitas Hay que cambiar las liguitas estas que están aquí Porque por aquí es por donde circula el aceite Al igual que de este lado Entonces ya una vez que hayamos asegurado eso Hay que poner un poco de silicón también en estas partes de aquí Y pues este tipo de tapas no tiene empaque Entonces hay que poner silicón Y dejar secar por lo menos de un día para otro Para que no haya problema de fugas Por acá de este lado Tenemos lo que son las partes que cambiamos Tenemos aquí las cadenas Tenemos aquí las guías Y el tensionador Y pues la bomba del agua, vean ustedes La bomba del agua como quiera ya estaba Ya estaba como porosa Entonces ya no tardaba en dar problemas Entonces fue un cambio oportuno Ahí están mis amigos 2007 Nissan Frontier ¡Porjo!